Vamos a jugar el día de hoy. Bueno, vamos a hacer sí. Logro conectar bien los objetos. Hoy vamos a jugar al Sonic Adventure. Ahí está. Muchos pruebas para comer. Ahí está, bien. Ok chicos, bienvenidos a Sonic Adventure DX. ¡Sex! Ok, esto estaba probando que está arriba. Vamos a crear un valor. Es crear cámara A2. Ah, es. Vamos a jugar una partida. Vamos a empezar con la historia. Vamos a hacer la aventura. Este... Está Sonic. Mi favorito siempre ha sido Tails. Pero creo que tengo que jugar a todos. Es el chocolate. Así que, vamos a empezar con Sonic. Escribete un personaje. Escribete un personaje. ¡Vamos a pegarlo! Si, a este. Entonces vamos a ir a la escuela. A TROPEN. Oh no, me van a atrapar los federales Ah si, justo como me lo imaginaba Oh no, los federales Sabieron que me robé la gema La gema del caos Si, estaba escondido en un banco y decía que era como una especie de tesoro ¿Qué es lo que pasa? Estás rodeado, ríndete ¡Loc on target, man! ¡Apuntar a un fugitivo! ¡Apuntar a un fugitivo! ¡Reparado! ¡Fuego! ¡Estoy en el agua, no de fuego! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Nuestras armas son inútiles! ¡Regresen! ¡Retirado todo el personal! ¡Retirada! ¡Oh yeah! ¡Esto puede ser divertido! ¡Ja! ¡Esto puede ser divertido! ¡Oye cabrón! ¡Te voy a partir tu madre! ¡Eres un pico de otro planeta! ¡Lo único que quiero es encontrar mi hogar! ¡Podrías ayudarme a encontrar mi hogar! ¡Me llamo Caoseo! ¡No eres un costero! ¡Boba! ¿Por qué me golpeas? ¡Ya! ¡Tengo una enfermedad terminal! ¡La vida no me deja! ¡Desvante! ¡Voy a hacer el baile de Mitri! ¡Para mostrarte que! ¡No tengo ninguna mala objetividad! ¡El baile de los saltos! ¡Entonces bueno! ¡Ya! ¡Ya me crees! ¡Ya me crees que no te voy a hacer daño! ¡No! ¡Solo dame la mano! ¡Hey! ¡I'll play with you some other time! ¡Si! ¡Asesinato! ¡Una! ¡Tranquilos gente! ¡Yo maté esa cosa rara! ¡Vamos cobarde! ¡¿Dónde vas?! ¡¿A dónde vas?! ¡Por favor! ¡Vacate a mi papá! ¡Noramente quiero un lugar seguro para recuperar a mi familia! ¡Jeje! Ok. Si usted me escucha bien. Si, si, si. Se me escucha bien. ¡You know nothing fool! ¡No sabes nada! ¡Este es caos! ¡Dios de la destrucción! ¡Jeje! 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 ¡No soy ningún dios! ¡Por favor! ¡Déjenme! ¡Déjenme regresar a mi planeta! ¡Eh! ¡Eh! ¡Después de... ¡Después de todo trabajo! ¡Es muy cansado! ¡Es mejor rejerse la playa! ¿Verdad? ¡Jeje! ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué? ¿Tails? ¿Qué? ¿Tails? ¡Cuidado! ¡Se van a estrellar! ¡Ah! ¡Tails! ¡Tails! ¡Oh no! ¡Está muerto! ¿Qué voy a hacer contigo? ¡Ahora tengo que enterrar el cuerpo para que la gente no se de cuenta! Soy el señor Zabelotaro! ¡Aquí tienes una pista! ¡Tengo falda pero soy un niño! ¿Qué soy? ¡Ah! ¡No sé! ¡Estamos en el ciclo 20! ¡Puedes hacer lo que sea! ¡Coge los dedos que gira! ¡Que esto es lo importante! ¡Por ejemplo! ¡Si yo me volteo tengo una billa web! ¡Mientras que tengo los anillos! ¡No va a pasar a nada! ¡Aunque te haga daño! ¡Ahora ya lo sabes! ¡Ay no! ¡Tengo que ver si es el punto de referencia! ¡Cambia! ¡Más algunas veces! ¡Continimos bien creyéndose de tortura! ¡Cuidado que te llevo un poco a costumbre! ¡Cuidado que te llevo un poco a costumbre! ¡Ey man! ¡A mí me gusta que cuando me pongan de espaldas las malgas son las más ajenas! ¡Jejeje! ¡Pero tienes que seguir probando! ¡Cuidado que más pruebas más sabrás que te gustan! ¡Por ejemplo! ¡Yo he probado muchos pocos! ¡Hola! ¡Que! ¡Que joder! ¡Eso estaba rodando y me lo he perdido! ¡Eres un diametro! ¡Que mal asquerente! ¡Primero parece el monstruo! ¡Y luego se estrelló un diametro! ¡Jajaja! 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 ¡Eso tienes que relajarme! ¡Esto es infinito! ¡Ahí va! ¡Jajaja! ¡Ahora me está dando un bicho raro! ¡Dios! ¡Rero se estrelló allí en la playa! Justamente en este año, en este año, en esta zona horaria, específicamente en este lugar La música está algo alta, ok, déjame de abajo un poco el juego Es el juego realmente el que está alto A ver si me has quedado de volumen Mira, Jesús, soy yo, aquí en la playa Espero que el piloto esté bien Señor Sonic, por favor, vaya a ver si puede salvarlo Por supuesto, yo voy ¿Cómo está mi amor, Pui? Bastante bien Hoy me tocó conocer a... a Javi Sleger Están fijando un poco la respuesta No, me andaba un poco nervioso, pero no se vio que la tira Recuerda, you can go fast, but you will be there Me cagan Hoy tuve la desgracia de ver a Churra borrar y no me ha visto nada ¿Por qué? ¡Au! ¡Era un macaco! ¡Era un macaco! El macaco tenía una foca Teresa subió el perro gallo No, 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 no Tengo ganas de ser eventualmente un ChupiStream Pero creo que seré un ChupiPodcast Tal vez para mi cumpleaños ¡Fuera! ¡Corre, corre, corre por el Bulepar! ¿Qué coño? ¿Qué va a pasar? Osea me acabo de caer por el límite del mundo Ya se pero tenia ganas de un Sonic Y ese estaba en promoción ¡Roba! ¡Roba! ¡La mañana me vertigue! ¡No! ¡Ah! Ok Si y era como que lo mas especial Porque tenia pensado tambien el Bioshock Quise proveer un Likemars pero... Como que enoja no viene la computadora Y quería algo especial para el año nuevo No quería pues hacer... Osea porque tengo todavía series que puedo hacer Y tengo series en la lista pero... Dieron Likemars Vamos, vamos Y como el Diego esta ahi Si osea creo que a los que no pueda jugar en PC Los voy a jugar en porcelana Para la proxima subida especial de Halloween Para la proxima subida especial de Halloween Ahhhh... Alan Wake Un macaco Pero un macaco No Alan Wake Creo que esta en el Game Pass Podria probarlo No 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 ¡Aaah! 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 ¡Espera! ¡Espera un macaco! ¡Espera un macaco! ¡No, porque Simio no mata a Simio! Me gusta porque esto es un poco contrario que sea los santos. O sea, no se ve que los santos sean completamente... Es el termino que no se han armado fuera. ¡Aaah! ¡Ah, ok, ok! ¡No puedes! ¡Bueno, me rota bien! ¡Aaah! 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 ¡ Explorer Macaco! ¡Ah, qué motivo! ¡Ah! I'm sorry, la wave es un ASMR. Pero creo que imagino que me ha traídoенсos no. Estaría bastante en media. Creo que es en el game-pack. Podría hacerlo después del Outlast. Porque a Outlast les traigo un chingo de ganas. Oh no, sigue vivo Tens, ¿cómo voy a entrar a tu cara? A ver si sigues vivo Ya, Sonic, por favor Cuando quieras lo digo porque estoy en el comerse No sé, ¿no? Estoy feliz de que estés bien Me alegro que estés bien Así no tendré que explicar las autoridades ¿Por qué tú buscó el azar de ahí? Un piloto como tú no tiene un accidente como éste Estamos probando que tenemos este evento Por si no hay algunos ajustes ¿Por qué no utilizamos mi avión el tornado? Gracias, pero tenemos que probar Mira cuánto me hace Para Funciona a base de masturbación ¿Qué? Es a bocas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no usarlo para poder usar mi avión? Claro, tienes el guía limitado Así que le das por eso un avión ¿Dónde está? ¿Como se piensa que? ¿Dónde está? Hay tantosicioses Para ir a lo mejor que te haces ¡VAMOS! Irán nuevo para allá Ahora es para allá Ahora puedes jugar con Teo Bienvenidos a Esmeralcaos A la costa Esmeralda Desde ahora el casino solo abre por la noche La verdad no tengo idea O sea creo que su nombre es Miles Oh por Dios Kick the baby Kick the baby Huevos Te voy a llevar a lo oscurito Si nos vamos tú y yo y nos quedamos aquí Oh si piguinitos Bueno Bueno ya te ocupe demasiado Mira la cara de este Esa es la mirada de alguien que ha visto demasiado A chingar a tu madre Ahora donde esta la foca 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 Ya sabes lo que dice el dicho Caracón faz Bienvenido al mercado negro Pero eres azul Puedes comprar varias cosas con tus anillos en que puedo ayudar En que puedo ayudarte Quiero comprar objetos Fruta el atributo R Fruta el atributo R No me cansa para buscar Puedes comprarme mi champiñón Solamente son 300 Para ser una prostituta es muy barata Si lo piensas bien estoy vendiendo tus anillos para comprar cositas Osea ¿En qué momentos? ¿Vamos a meter a la foca? Ok Estoy siendo polémico Comparte desde el atributo R ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ok Es mi primera vez jugando un Sonic Después de Shadow de Hedgehog Así que ¡Oh sí, pingüinos! Lo peor es que esto es el primer sprint del año La Fuca Hola Fuca Hola Fuca Así sí te puedo poner en mejor posición Ahora sí ¡Achicar a su madre! No creo O sea, sí me la van a partir Pero la voy a traumar O sea, sí me la parte Pero se va a traumar la pobre Debo ver contigo Soy el director de lo que... Yo no me siento en ti pasando Ok, ok Acabo de entender que hacer Acabo de entender que es lo que tengo que hacer Me voy a llevar al único que no he violado ¡Tú! ¡Huye! ¡Huye de mí! ¡Huye! ¡El pobre huye de mí! ¡Pero estos son chas! ¡Pero estos son chas! ¡Huye! ¡Huye! ¡Persehen! ¡No quiero! Tengo el tren a las ruines de Mystic Ruins. Coge el tren a las ruines de Mystic Ruins. Ok. El tren para las ruines de Mystic Ruins va a despedir en la próxima. ¡Soy el señor saberá todo! ¡Es mi consejo! ¿Y por qué traes balas? ¡A que verles! ¡Es mi falta de preferencia! Cuando saltas, a veces se te pueden ver los huevos. Así que trata de no saltar conseguido. O sea, la apretada es muy importante. Si la mañana es más tiempo, se te va a saltar demasiado. Así que, si te aprietan los huevos y lo corten, no cumplan los tiempos. ¡Pero get going! Parecerá una bajita. ¡No sabías! ¡Me debo ir! ¡Esto puede ser considerado cosa sexual! ¡Por fin! ¡Está hecho en la escuela! ¡Mira la playa del casino! ¡Twinkle Park! ¡Aaah! ¡Ah! No eras el que estaba en... Tengo bastantes trabajos Sabes, la gente que coge el trabajo Todos los días siempre está cansada Como yo que tengo que pasarme de un lugar a otro ¿Por qué tendrías que estar trabajando en dos trabajos? ¡Maldita inflación! Y mírame aquí Tieno la energía Estoy sobreviviendo a base de mucho café y chocolate Me pasa mucho con este tipo de series como esta y Zelda Por favor, no me mates Poco dinero, mucho trabajo ¿Qué estoy haciendo? Casi me atropello Un erizo gigante y masecina Un cliente Disculpe, este es el estrés central Por favor, no me mates Trenco de uso a mí, si está a punto de salir Ok La verdad no tengo idea Y debería ponerme a checar Porque la verdad tengo ganas de armar un poco more Estoy viendo que al Hades le van a quedar una o dos partidas más A ver, gana Somos parte de una expedición que busca ruinas Por eso no me dejen ir muy lejos Me dijeron que busca ruinas aquí ¿Cuánto llevas jugando a Hades? No mucho No mucho para ser sincero Está muy bueno, pero creo que es un juego que disfrutaría mejor Estando acá Y entonces lo que voy a hacer es que voy a ir avanzando Un poco más Me refiero a... En cuanto... En cuanto a gameplays Porque por ejemplo De Hades van... Capítulos de... Van seis capítulos Realmente Van seis capítulos Más o menos de... Dos horas Tres horas cada uno O sea... No llevo tanto O sea... Cada vez creo que se va a caer en el capítulo siete u ocho Los días místicas Te debía dos, ¿verdad? Recuérdame quitarle esto de Shots Cuando me levanté la montaña ya estaba ahí No creo que haya salido de la nada En realidad creo que ha caído del cielo Ya sé... Me parece una tontería Sí... Más que nada es porque pues... Ya no tengo alcohol aquí en el cuarto Por la sencilla razón de que... Ya últimamente no puedo dormir tanto solo Entonces tener una botella de aquí realmente no es... Jajaja Pero si no es Sonic ¡Silencio! Soy el Dr. Rabatni ¡El mayor genio del mundo! ¡Ferri de Platypus! Lo que tú digas... Es de un huevo ¡Suficiente! Tengo grandes huevos Y ahora voy a empezarlos ¡A restregarlos en tu cara! Ahora, ¿qué quieres? ¿Qué me estás fascinando? ¿Qué quieres ahora? ¡Quiero todas las causas, Esmeralde! Pero mejor que no os interpongáis ¡Oh! ¿O qué? ¡Fracasado! ¿Qué os tendré que arrematar por la fuerza? ¡Fracias! 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 A ver la fuerza Un huevo. Solía pasar bien los tonos cortos. Ok, botón de cruca. Ya todavía no me acostumbran los con trompes. Uno. Estos me recuerdan mucho a los juegos de Crash. Que son otros juegos que realmente me gustaría jugar en el estado de mi canal. Bueno, estos juegos son básicamente de mi infancia. Dan tantos bugs que estos de 2006. Este es más viejo que Low Six, o sea... Este es el Adventure's DX. O sea, lo que sí es que esto es extremadamente fácil. Todos los sistemas. ¡Full Power! Igual así que... Igual así no está todo el mundo. Pues yo le pregunté a Shari que... Jugaré contigo otra ocasión. Ahora ya me aburriste. Oh no, se me cayó el huevo. Bien, no fue tan difícil. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh no! Sí, funciona directamente con estas... ¡Oh mierda! ¡Dale! ¡Eres un estúpido! ¡Vamos, caos! ¡Es hora de comer! ¡Prepárate a un sandwich! ¡Oh no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No es la misma vez que se me reviste en el otro día! ¡El mismo avustro que vi el otro día! ¡Solamente quiero volver! ¡No! ¿Qué me haces? ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Cómo habían te dicho, las alas de piedra! ¡Ah! ¡Pasó mi brazo! Es el más fuerte del lado de una Chaos Emerald ¿Qué le pasa a mi brazo? ¿Qué es eso que tengo dentro? ¡Duele! ¡Duele! ¡Juntos entramos a Station Square! ¡Por favor, solo déjame ir a mi planeta! ¡Ya lo vamos a ver en esto! ¡Vamos, Chaos! ¡Busquemos a Atra! ¡Vamos! ¡Por favor, solo déjame morir! ¡No! ¡No! ¡Sonic! ¡No puedo ver en este estado con azúcar! ¡De ninguna manera, Tails! ¡Y se ha separado en el monstruo! ¡No puedo crecer! ¡Susquemos a nosotros! ¡Y se ha separado en el monstruo! ¡Tenemos que encontrar a los monstruos! ¡Tenemos que encontrar a los monstruos! ¡¿No?! Ok, ¿por qué tenemos que venir específicamente aquí para checar específicamente que Tails Si trajeran las gemas y no es necesario que las trajeran? Este lugar es bastante grande Ah, porque acá está su laboratorio ¿Tú qué piensas? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De que si me dan el segundo amarillo o solo eso? ¿De qué tipo sale aquí? Ah Es que no es agua Es una especie como de metal Tipo como mercurio El milord de momento El milord de momento es un alien que vino a otro planeta que solo quiere regresar al sur y todos estos los están atacando Otro vez está torturando sin dejarlo hacer nada Entonces... En el caso de terror Me he encontrado con una piedra en la cima La voy a dejar allí hasta que vea el día de la exposición ¿Por qué tiene que sonar en un poco de cinefly? Yep, porque tiene cara de L He visto muchas Yo también he visto muchas piedras por acá ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué es una piedra diferente? ¿Y por qué es diferente? Oh O sea, lo bueno es no saberte el lore de algo Si te puedes inventar lo que tú quieres O el sentido que tengo que ir para acá, ¿no? Eh, pues este no lo tengo en Game Pass Este lo compré Lo compré porque estaba en promoción en Steam Este juego sí lo tengo yo, o sea Me costó creo que $20 pesos Y estoy, por qué, por qué, por qué, esto es el centro de Station School Si quieres ir a muchas pedras, con el trono Si te haces investigado lo que has hecho y para ustedes ¡Para ustedes! ¡Sumbo! ¡Sumbo! No, también Switch, ¿no? ¡Un calvo! ¡Se quita con otro calvo! ¡Entonces si me cojo un calvo! ¡Ya no quiero cogerme a tener calvo! ¡Tengo que cogerme a otro calvo! ¡Perfecto! ¡Es lo que tengo siempre! ¡Estamos enamorados! Por eso es una oferta especial para parejas en Twinkle Park Dicen que si entran dos, salen tres Si entran tus parejas, puedes entrar gratis ¡Wow! ¡Este es un hotel bastante genial! ¡Sí! ¿A dónde tengo que ir? Estoy ahí Y debo ir a ¿Recuerdan que hiciste un corto donde ahí me obligan a entrar a su dedicación a él y el robot de la entrada no lo tenga que pasar porque tal vez me aparezca ¡Oh! Espérate, quiero hablar con ella Soy la mujer de kiosco No tengo nombre Me adoptaron y me dejaron aquí trabajando desde que soy pequeña Siempre estoy de primera letra de oficios ¿Por qué no me deja cerrar ese currículo? Por favor, ayúdame Ay, Dios Ay, Dios, empezar este juego, por favor Este es mi edificio ¿Ves? Tiene mi nombre No estoy seguro de esto Pero He oído que alguien vio un monstruo La canción es de acceso, no es cierto, o sea, raras El kiosco más dependiente que hay Es el hotel, ¿no? No puedo pasar al estacionamiento Venir a los ruines mysticos, podrás encontrar algo Ah, ok. Voy de regreso para allá. Voy a matar siempre. ¿Ahora qué? Ah, ok. Ah, ok. Tails' workshop should be around here somewhere. Hola madre. Ok. O sea, me gustan como las leyes de la física se la pelan a todos. O sea, es en estrada, pero... No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Ah, ¿qué es el clima? ¿Qué es el clima? No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada, pero... No, no puedo hacer nada. ¡Todo es el clima! El clima. No puedo hacer nada. No entiendo. Me gustan los frames que es un frame del culo o un frame de la cara. Me gustan los pies. Me gustan los pies. ¡No! ¿Eh? Me gustan los pies. Me había tocado dos veces. Solo te veo a ti y a Sherry. A Sherry está igual en el stream. ¿Será que es por acá? Igual ya se me sentía a Sherry. Me gustan los pies. No, me gustan los pies. No, me gustan los pies. ¡Ah! Me gustan los pies. Me gustan los pies. Me gustan los pies. Sí, algo así. Algo así. Sí. No. Exacto. Necesito tu ayuda cabroón. He visto un cartel muy extraño en la cueva. Me di cuenta que decía Puto el que lo lea Seguro que es una pista Me gusta que por ejemplo Algo que me pasa mucho es que con los juegos viejos Me siento sobre estimulado O sea me excito No es cierto, este Como deja muchos espacios abiertos Da muchas oportunidades a ser penejada y media O sea esa es que es de aquí Pero ¡Vamos! 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 Eróticos, consiguen caos eróticos, o sea voy a ver porco de Sonic ¡Exóticos, hermanos! ¡Ah, o sea que hice! ¡No! ¡Ah, o sea que hice! Ok, no tengo ni la menor idea, chicos ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¿No puedo hacer esa mamada? ¡Ah! 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 ¡Nada! También se puede girar con un 3 y tal ¿Será que...? ¡Nada! Sí, pero ¿el cristal dónde está? O sea, el problema es que no sé dónde está el cristal Por que no sé dónde está el cristal ¡Nada! El cristal está en un lugar de un truco ¿El cristal está en un truco? ¡No! 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 Oh, no. Oh, no. Oh, oh, oh. Espera, ¿cómo? Espera, ¿qué? Ok. Oh. El Chao Garden. Ah, ya. ¿Qué es esto? Les puedo poner nombre. Oh, no. Oh, no. Oh, no, no, no. ¿Por qué? Todos los de tu raza son un problema. Por eso es traer siempre las rejas. ¿Qué es esto? Ok. Lo presas hasta el 3 de la tercera tierra. Ok, tú nos vamos. Enfrente La Winston, parece una llave al grabado que debe significar algo ¡A tu madre por culo! Tengo que ir donde está el viento ¡Esa madre es brujería! ¡Vaya, el viento! ¡Oh, Dale, ya llegaste! ¡Decídete! Esto suena como una canción de Miguel ¡Vaya, el viento! 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 ¡No! ¡Vaya, el viento! ¡No lo piensas, no lo piensas! ¡No! ¡Ah! y tristemente no estoy culo tengo el culo muy claro ay por qué por distraerme yo estoy peleando muy duro estaba jugando al al sonic adventure 10 todo bien el día de hoy bastante bien de hecho ando bastante contento y todo bastante bien de hecho fue bastante divertida la fiesta y ahora estamos con el sonic adventures 10 queríamos empezar con algo nuevo este año ah osea si me tenia que entregar este oye esta bueno directo espero que crezca por aca muchas gracias hermano ya no se lo que es arriba o que es abajo ah me duele las rodillas yo no puedo volar como tu no 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 Otro pajarito ¡Corre, corre, corre! Hola 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 Oh 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 Hola Hola Corre, corre 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 como si tu vida dependiera de ello Sonic Dale Sonic No 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 es un avión creo que no 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 y en el sello creo que puedo hacer algo como tú quieras desde la ciudad de los alcantaristas aquí acuerdos aquí aquí ¿que es esto? Oh no, ahora solo vuelo mierda No, solo vuelo mierda, esa chingadera me mintio Solo empleados, por favor, identifiquese Soy Sonic de Hedgehog Idiota No, aquí no he estado Dios mío, se me rompe el corazón Por favor, llame a un médico Es un pata que está llegando Me dice que era suficiente con mirarme desde lejos Pero no puedo seguir haciendo Debo masturbarme Pero tendría que conocer a ese chingado por qué sería ¿Qué? 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 Tengo la sensación de que alguien me estaba mirando No se va ¿Qué puede ser? Tal vez te ibas a ir a averiguarlo Como a otra persona, se masturba ¿Qué? Eh, si es que me has engañado Solo se va a estar enfrente de la hamburguesería ¿Te ha ayudado que el jazón se va a descursión? ¿Verdad? Hola Sonic, ¿entra? de pelear con los demonios no hiciste nada que me hubiera pasado lo siento de haber estado aquí pero me seguirán pagando ¿verdad? porque saben que en el momento que me dejen de pagar yo mismo destruiré esta ciudad y 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